Ustedes saben que nosotros somos fans de las bellezas naturales. Es que el otro lugar tiene que ser mucho más hermoso para poder ganarle a este. ¡Qué belleza! Hoy nos encontramos aquí en Tierra Alta. Recibimos la invitación de Daniel que nos va a llevar a conocer las bellezas naturales que tiene este territorio para ofrecernos. En el día de hoy vamos para el Saltillo de los Curanas, que son cascadas y piscinas naturales. Tierra Alta es un municipio de Córdoba que está ubicado a 82 kilómetros de Montería y debido a su ubicación geográfica cuenta con muchos atractivos turísticos naturales, entre ellos el Parque Nacional Natural del Paramillo. Sus habitantes viven de la producción agropecuaria, la ganadería vacuna, la extracción de madera y la pesca. Los que vienen a visitar la vereda de los Curanas vienen a visitarlo por muchas cosas. Primeramente porque hay mucha abundancia de agua, aves, como el pacuil moña amarilla, tigrillos, hay de ese leopardo también, muchos. La vereda de los Curanas se encuentra a media hora de Tierra Alta. Esta población, rodeada de bellos paisajes montañosos, posee varios saltillos que son alimentados desde la montaña. Te recomendamos que vengas con un guía loca. Hasta la finca de San Rafael se pueden entrar carros y motos. De ahí en adelante ya sí toca caminando. Como recomendación, por favor, no dejar las motos en los potreros porque es zona privada. Lo más recomendable o lo que deben de hacer es traer la moto acá. Si nos encontramos con el cerro Murrucucú, hace parte del Parque Nacional Paramillo y de la Cota 700 hacia abajo es área protegida que tienen las fincas. En el camino nos encontramos este árbol de pera, esa pera la rojita. Miren todas las flores hermosas y el color que va dejando. Esta es la primera quebrada que vamos a pasar. En total son tres piscines naturales por este sendero, donde encontraremos aves como colibrí, el pajuil de pico azul y mamíferos como el tigrillo, el mono araña y la mica prieta. Son aproximadamente una hora de caminata, pero créanme que estos paisajes valen la pena. Vamos. Toda esta zona hace parte del Parque Nacional del Paramillo y tristemente y lamentablemente hay muchos animales en vía de extinción. Dentro de ellos está el lorito del Sinú, que es como un periquito pequeño, pero de muchos colores que lastimosamente no lo han podido ver más. Si vienen por acá y ven ese lorito, pues pueden avisar a los entes de control ambiental. A veces yo quisiera entender que tienen las personas en su cabecita. Esto da lástima, amigos, la tristeza, porque esto poco a poco deteriora el ambiente. ¿Saben cuántos años demora esta tapita en deteriorarse? ¡Wow! Amigos, esta es apenas la primera cascada y yo quiero bañarme enseguida. Y es que esta piscina natural superó mis expectativas. Es hermoso ver cómo este saltillo se camufla con la naturaleza. Nuestro objetivo es poder recorrer todos estos lugares en Colombia y poder mostrárselos a ustedes. Y para eso necesitamos su apoyo. Comenten, compartan, reaccionen y denle like a nuestra página. Este saltillo tiene un potencial de desarrollo turístico enorme. Y es que esa piscina natural cuenta con una cascada que te puede dar los mejores masajes de tu vida. Con un agua cristalina que está a la temperatura perfecta. Este es uno de los paraísos naturales que podemos encontrar en el Parque Rosalel Paranillo. Muy cerquita, muy cerquita de Tierra Alta. El agua está deliciosa, está perfecta para bañarse, no hay peligro, está bajito. Muy delicioso. Después de disfrutar por más de una hora en ese lugar, llega el momento de continuar. Y es que no sabíamos que después de atravesar un par de quebradas, íbamos a encontrar la poza mario lisa. Más conocida como el Saltillo de la Oscurana. Pero antes iríamos a conocer el tercer saltillo. Ahora vamos a pasar por aquí. Nos dijeron que por este camino hay otro lugar para bañarse. Pero miren este. Y de verdad, verdad, es que el otro lugar tiene que ser mucho más hermoso para poder ganarle a este. ¡Qué belleza! Lamento contarles que el tercer saltillo es muy bonito. Pero a nuestro criterio, para bañarse no le gana a la poza mario lisa. Así que después de 15 minutos nos devolvimos. Este segundo saltillo nos ha parecido muy bonito. Eso sí, las personas que no saben nadar tienen que tener mucho cuidado porque es mucho más profundo que el primero. Aproximadamente yo le calculo unos 5 o 6 metros. Yo me tiraba y no alcanzaba. Eso sí, por la orillita pueden estar perfectamente. El agua es muy tranquilita. Ese es el Parque Nacional para mí.